Este documental nace el año pasado, un proyecto mío en un inicio y con Benjamín Vicuña. Nos interesaba ir a filmar a Palestina una temática relacionada con teatro y encontramos esta historia que es sobre un teatro que está en Jenin, en el norte del West Bank, fundado por un israelí. Y este teatro busca en el fondo trabajar con niños en esta zona de conflicto, en un campo de refugiados. También intenta sacar obras de teatro fuera de Palestina para poder llegar un poco el mensaje de la causa palestina. Y puntualmente la historia trata sobre este teatro, cómo intentan llevar una obra desde Jenin a Nueva York. Lo cual para cualquier persona sería simple, pero cualquier cosa palestina es complicada. Entonces se forma una historia que termina con parte del elenco en la cárcel, otros en Nueva York. Es una historia de esfuerzo, una historia de arte, una historia de resistencia cultural. Estamos acá en Cannes un poco en la búsqueda de financiamiento para la etapa de postproducción. Venimos de un mundo mucho más relacionado con las películas, con el cine, con la televisión. Y aventurarnos con un documental es cómo abarcar un área totalmente distinta, que está fuera de nuestro comprendimiento. Pero ha sido bastante interesante, en definitiva, porque hemos hecho contacto con nuestros colegas chilenos, que tienen más experiencia, y un poco nos han ido grifiando. Este documental va a ser, esperemos, lo que yo quiero finalmente es que haga ruido y que logremos en algún punto llamar un poco la atención sobre esta temática. Y ojalá recorrer varios países y que se empiece a conversar sobre estas opciones pacíficas de solución al conflicto. Nosotros estamos tratando de agendar muchas reuniones para entender cómo podemos financiarlo con gente de afuera, gente de adentro. Es bien interesante cómo uno empieza a gestionar contactos acá, que le derivan en otros festivales. Entonces yo creo que ese es nuestro plan de distribución. Es venir un poco acá, saber un poco a quiénes le interesan, a qué países le interesan. Y en base a eso, ir a empezar a armar una especie de mapeo, de mapa mundial de los festivales para poder mostrarlo.